Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 11 de agosto del 2022 El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día 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 Motilón Motilón Tarde 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 Hermana Tarde 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 Qué Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados.